¡Adiós! Seguro que sí, Chicago. Saludos, buenas noches. Buenas tardes, Perú. Este 23, parte mía, que el Supremo dono, si no me lo compaña, Roy Eloy. ¿Quién le llama? ¿Quién le llama, el machillo? Buenas tardes. Ok, yo también te escucho excelente, mi hermano. El Santiago es muy afuera, ¿y si ven, Eloy? ¿Quién le llama? ¿Quién le llama? Están más inca las condiciones, están más inca. No hay condiciones, no hay condiciones. Ok, cuídate, chau. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene ya? 10. Ahí, Eloy, ¿vieron? ¿Qué condiciones? Pues no. Oye, ¿cómo es el resultado de una cosa, Cacarán? Que yo no estoy para arriba, mirad a ver el camarada. ¡Los chocinos! ¡Abrir un canto en tu mano! ¡Abrir un canto en tu mano!